Este miércoles expertos de Volcanes Sin Fronteras realizaron una inspección en el volcán Rincón de la Vieja. Determinaron que la zona cercana al volcán por donde baja el material expulsado tiene un nivel alto de acidez. Donde aproximadamente a una distancia de unos 800 metros ya pudimos ver propiamente fragmentos de roca expulsados el domingo. Estamos hablando que en su gran mayoría son bloques, son fragmentos angulosos, pero también se pudo observar unas rocas blancuzcas y otras rocas propiamente del material juvenil que viene a confirmar un poco lo de las fotografías, que es básicamente el magma que está saliendo en la superficie. Estas rocas tienen particularidades que vamos a estar analizando, pero también observamos alrededor de que hay bastante daño a la vegetación, en el sentido de que no solo fue el impacto de las rocas, sino que también se pudo haber formado una pequeña oleada piroclástica que básicamente es una ola de calor y eso lo constatan la vegetación, que está prácticamente inclinada y mucho está bastante quemada. De acuerdo con el experto Gino González, el magma está subiendo por lo que es probable que continúen las erupciones. Bueno, ahora el estado es que básicamente el cuerpo de calor está ahí, cerca de la superficie. Lo que indica que el magma haya salido es que en aquel momento sale una pequeña cantidad, toca o golpea el lago o los cuerpos de agua profundos y entonces sale expulsado de manera violenta. Ahora bien, en los próximos días es posible que este mismo cuerpo vuelva a generar una nueva presión dentro de sí mismo y pueda volver a salir a la superficie. González explica que el sistema funciona como una gaseosa cuando se abre expulsa la presión y cuando se vuelve a cerrar recupera nuevamente esa presión. Algo similar es lo que podría estar ocurriendo en el coloso.